Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como crear una línea de tiempo en Word lo que te permitirá presentar tus datos de manera efectiva y profesional por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Microsoft Word es una herramienta ampliamente utilizada para crear documentos de texto pero también puede ser una excelente opción para diseñar líneas de tiempo y cronologías las líneas de tiempo son útiles para presentar secuencias de eventos o procesos en un formato visualmente claro y organizado ahora observa muy bien comohacer esto primero que tienes que hacer es dirigirte a tu documento de Word y vamos ahora en disposición y le vamos a dar clic en orientación para colocar nuestra página horizontal una vez que esté ya en horizontal simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sección de insertar y ahora cuando estemos allí le vamos a dar donde dice Smart Art y ahora en la parte de procesos vamos a observar las líneas de tiempo que nos muestran allí esta es una línea de tiempo básica una línea de tiempo tenemos la línea de tiempo básica ahora cuando le demos clic en procesos le vamos a dar clic en donde dice línea de tiempo básica y ahora clic en aceptar ahora simplemente lo que vamos a hacer es empezar a editar nuestra línea de tiempo como pueden observar podemos agrandarla moverla las opciones de diseño con ajustes de texto vamos a moverla para el centro y simplemente la dejamos allí cuando ya hayamos alargado nuestra línea de tiempo en el cuadrito que se muestra allí al lado podemos borrar donde dice texto y colocar la primera línea vamos a hacer líneas de tiempo de puras aplicaciones y el año en que fueron creadas vamos a darle en esta y colocamos el año arriba por ejemplo muy bien ahora simplemente en el texto de abajo le damos allí también colocamos otra aplicación y hacemos lo mismo con la otra si deseamos agregar otra línea más simplemente le damos enter o tab y allí se van a agregar más líneas de tiempo dejémosla hasta allí también podemos cambiarle por ejemplo el color podemos darle donde dice formato o diseño de smart y en cambiar colores podemos escoger los diferentes colores que deseamos que lleve nuestra línea de tiempo por ejemplo yo lo voy a dejar en esta que se muestra aquí y de esa manera podemos hacerle también otros diseños más a nuestra línea de tiempo aquí está nuestra línea de tiempo una vez que hayas completado tu línea de tiempo asegúrate de guardar tu documento en Word luego puedes imprimirlo o exportarlo en el formato que necesites como PDF para compartirlo con otras personas en resumen crear una línea de tiempo en Microsoft Word es una forma efectiva de representar secuencias de eventos o procesos en tus documentos ya sea para presentaciones, informes escolares o proyectos profesionales una línea de tiempo bien diseñada en Word puede mejorar la claridad y comprensión de tus datos no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós